Y bueno, hoy es un día muy especial, quiero que mis compañeros pongan la fotografía Ponganla compañeros, la fotografía, música, porque hoy tenemos cumpleañero en mi casa, en mi familia Felicidades papito, te amamos muchísimo de parte de toda la familia Te queremos, él es mi padre, él es, ay nuestro orgullo Nos ha enseñado tantas cosas a mis hermanos Agradecemos que nos hayas enseñado, algo que él siempre nos enseñó fue el valor al dinero Y el valor al dinero es que se consigue trabajando Él siempre nos enseñó eso y siempre nos decía Y siempre lo mirábamos trabajando desde que éramos niños, mis hermanos y yo Y él decía, el valor al dinero se consigue, decía él, trabajando Y él ya tiene casi 70 años y ustedes lo van a ver que se levanta a las 3 y media de la mañana A luchar, a trabajar, toda la vida se ha dedicado al comercio Él es un hombre campesino también de tierra adentro de la aldea del Escano de Tepales Nosotros como hijos nos sentimos sumamente orgullosos de él, sus hermanos, sus sobrinos Todos, todos realmente nos sentimos orgullosos Mis lágrimas de alegría, de emoción De que todavía Dios nos regala un año más Un año más para tener ese padre ejemplar Ese padre con ese carácter, porque sí tiene un carácter fuerte también Nos crió de una forma, como diríamos, a la antigua De una forma que nos enseñó el valor, el respeto a la familia El respeto a las demás personas El valor a la vida Eso también él nos inculcó muchísimo Así es que papito, te amamos, te queremos mucho Manuel de Jesús Leal Más Hoy está de cumpleaños En este momento se encuentra en el municipio de Orica Aquí en Francisco Morazán Y sé que me estás viendo, sé que me estás escuchando Te amo papito bello Son uno de los hombres más importantes en mi vida Así es que te quiero muchísimo De todo corazón te lo digo, le pido a Dios Que el otro año también yo te pueda felicitar Así como lo estoy haciendo en este momento De alegría, de emoción y de gracia Dándole gracias a Dios Porque estás un año más con nosotros Con tus hijos, con mi mamá Muchas gracias Ellos tienen más de 40 años en matrimonio Así es que muchas gracias Realmente somos una familia bendecida por tenerte Así es que te quiero mucho papito Naciste hoy hace más de 70 años Naciste hoy exactamente a las 12 con 20 minutos de la medianoche Hoy uno de enero Te quiero mucho papito Te amo, espero verte el viernes Muchas gracias por tanto que me has dado Gracias